Salom Alejem, ¿cómo están ustedes? Les voy a contar que en una ocasión había ido un RAV a un Beta Knesset. Muchas veces la gente se iba de vacaciones y en muchas situaciones como que iban dejando ciertos hábitos de lo que tenía que ver con el judaísmo. Y eso le ponía muy mal porque se daba cuenta que solamente la gente cumplía y respetaba delante del rabino o en la ciudad. Entonces una vez habló y contó una historia. Dijo que él una vez caminaba por las calles de la ciudad y empezó a escuchar un llanto de un bebé. Que era un llanto que era muy angustiante, un llanto muy triste. Y estaba preocupado porque no sabía de dónde venía ese llanto. Y empezó a perseguir la voz. Y empezó a caminar por las calles hasta que iba siguiendo la voz del llanto que aparentemente era de un bebé. Y fue escuchándolo y de repente vio que era de un edificio. Y entró en ese edificio y fue viendo las diferentes puertas en la escalera de dónde venía. Y cuando llegó a la puerta de una casa, ahí vio que el llanto venía de esa casa. Intentó abrir y estaba abierto. Buscó en la casa y vio que en la casa no había nadie, pero el llanto seguía. Hasta que llegó un placar y en el placar venía el llanto de ahí adentro. Entonces el hombre preocupado abrió las puertas del placar y en el placar encontró que no había un bebé. Había un talet. Y el talet estaba llorando. Entonces el rabino les contó a la gente, le preguntó al talet, ¿por qué estás llorando? Le dijo, porque mis dueños se fueron de vacaciones, se llevaron todo. Llevaron la caña de pescar, llevaron las raquetas, la pelota, llevaron para hacer asado, pero a mí me dejaron acá. Entonces el rabino le dijo al talet, quedé tranquilo, no llores, porque va a llegar un día que tu patrón va a dejar todas esas cosas y se va a ir con vos. Porque cuando él cumpla los 120 años y se despida del mundo, no se va a llevar nada abajo del pozo, sino lo van a envolver con el talet. Va a quedar contigo hasta... Le dijo el rabino a la gente, esto es un mayal, obvio, esto es una fábula, pero el mensaje está más que claro. Cada uno de nosotros tiene que saber que todo eso que nos acompaña, todo ese tipo de accesorios que nos van acompañando en la vida, no van a ir con nosotros debajo de la tierra o en el cielo después de los 120 años. Solamente mitzvot y maasim tovim, eso nos va a acompañar a nosotros hasta siempre. Baruja donay le olam, amén ve amén.